Ahí viene el duende, viene el primer duende, muchachos, no estoy listo, no estoy listo para esto. ¿Y cómo se juega? La primera chamba. Mira, él quiere pollo. Ah, no, perdón. No, me está siguiendo a mí, no. ¿Cómo que pollo, güey? ¿Dónde mierda le diga eso? Siguiendo al atalán, dice, siguiendo al atalán. ¡No le pese al cliente! ¡No le pese al cliente! ¡No le pese al cliente! Hay que silenciarlo, hay que silenciarlo, si no le va a decir a los otros duendes. ¡Eh, menos 30! Nos dijo... No, nos dejó mala reseña. ¡Natalán, agarraste toda la caja! ¿Qué haces con toda la caja, güeyón? ¡Buena, buena, buena! ¡Con todo y caja vendría! ¡Deja la caja! ¡Natalán! ¿Y ahora qué hacemos? ¡El rey quiere más! ¡Ahí está, así de simple! Como están todos listos con sus platos, ratás. Y si muelen un poco, mierda, nos van a hacer mal la reseña. ¡Ya se lo tengo! ¡Ya se lo tengo! ¡Ya se lo tengo! ¡Venga! ¡Ah, sí lo tiene! ¡Ah, sí lo tiene! ¡Ah, nada! ¡La sopa, la sopa, la sopa! ¡Sí les da tiempo! ¡Un atalán que hiciste! ¡No me da la sopa, no! ¡El atalán, güeyón, bien tryhard! Se tiraba la cara del cliente con la sopa. ¡No me da la sopa, no!